Buenas tardes a todas y todos. Siendo las doce horas con veintitrés minutos del día tres de octubre del año dos mil veinticuatro, se ha inicio a la sesión número uno de la Comisión Edilicia de Administración y gobierno con el objetivo de instalar la comisión, por lo que procedo a tomar lista de asistencia. Gracias. Ciudadana Mónica Alejandra Agredano Gutiérrez. Presente. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Justificó. Ciudadana Juana Guadalupe Reynoso Mata. Presente. Ciudadano Jairo Elías González González. Presente. Ciudadana M.A. del Rosario Nieto Gómez. Presente. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Presente. Contando con la asistencia a regidores de once, de doce integrantes de la comisión, hay corum, por lo que procederé a dar, a compartir el orden del día. Como punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Como punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Como punto número tres, mensaje e instalación de la comisión, edilicia de administración y gobierno a cargo del ciudadano Miguel Ángel Esquive. Esquive es presidente municipal y presidente de la comisión, edilicia de administración y gobierno. Como punto número cuatro, designación del integrante que se desempeñará como secretario y relator de la comisión que nos ocupa. Como punto número cinco, presentación ante los integrantes de la comisión, edilicia de administración y gobierno del director o jefe de área. Como punto número seis, puntos varios. Y como punto número siete, clausura. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Gracias. Como punto número tres, mensaje e instalación de la comisión, edilicia de administración y gobierno a cargo del ciudadano Miguel Ángel Esquive, presidente municipal, presidente de la comisión, edilicia de administración y gobierno. Bueno, les comparto con mayores regidores que esta instalación ya no requiere de una toma de protesta porque todos ustedes ya tomaron protesta en la sesión extraordinaria, por lo cual solo requiere el acto protocolario que estamos realizando. Doy la bienvenida a todos a esta comisión, a esta primera comisión de administración y gobierno, en donde se revisarán algunos temas que tengan que ver con sueldos, compensaciones, pensiones, jubilaciones, etcétera, que tengan que ver con la administración pública municipal. Pasamos al punto número cuatro, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Mi propuesta para ser secretario relator de esta comisión es la licenciada Mónica Agredano. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Si no hay ninguna pregunta, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar a la regidora Mónica como secretario relator de esta comisión. Muchas gracias. ¿Abstenciones? ¿En contra? Perdón, regidora Claudia, ¿su voto es en el sentido de...? Yo no me integro de la comisión. ¿Ah, no es integrante de la comisión? No. Muy bien. Entonces, se aprueba por unanimidad. Queda designada la regidora Mónica Agredano como secretario relator de esta comisión. Como punto número cinco, presentación ante los integrantes de la comisión de licenciada administración y gobierno de los encargados de área. En este caso, me gustaría presentarles al maestro o doctor, Javier de la Torre. ¿El maestro o doctor? Al doctor. Francisco Javier de la Torre, quien fungirá como el oficial mayor administrativo del gobierno municipal. Me gustaría, Javier, si te puedes acercar, por favor, para presentarte a los compañeros. De igual forma, no sé compañeros regidores, si se puedan presentar a ustedes, en caso de que el oficial no los conozca a todos. Si podemos empezar, doctora, por favor. Buen día. Mi nombre es María de Rosario Nieto Mónica. Estoy para salud. Gracias. Pues, ¿qué tal, Javier? Ya nos conocemos. Yo soy Jairo González. A la orden. Mi nombre es Lupita Reynosa. Estoy a sus órdenes. Hola, mi nombre es Miriam Lozano. También ya nos conocemos. Pero estoy a sus órdenes. ¿Qué tal, mis amados? Javier, Marco Antonio, Isaac, de muchos años conocidos. Mónica Agredano. Igualmente, pues ya nos conocemos y es trabajar juntos en equipo. Gracias. ¿Qué tal, Javier? Juan Carlos Arellano. Pues, nos conocemos también. Estamos listos y a la orden. Tania Elizabeth, igual a la orden. Gracias. Oscar. ¿La presenta? Pati Villalobos. Javier, es un placer seguir coincidiendo contigo en todos estos momentos y estaré en contacto con cualquier cosa. Gracias. Muchas gracias, Regidores. No sé si alguien tenga algún comentario al respecto antes de continuar con el siguiente punto. Muchas gracias, Javier. Como punto número seis, tenemos puntos varios. No tenemos asuntos varios agendados en la reunión. Y como punto número siete, clausura. Salud. Presidente, nada más igual a aprovechar el... Me permite, director, voy a pasar a la clausura. Siendo las doce horas con treinta minutos del día jueves tres de octubre, damos por clausurada la Comisión de Elisa de Administración y Gobierno. Gracias y buenas tardes.